Y ahora les comentamos también que en Guayaquil entre 50 y hasta 300 dólares más están pagando algunos usuarios de Senel en sus planillas en los últimos meses. Es correctísimo, dígame a mí, la mayoría se queja, no solo porque tienen pocos electrodomésticos, sino por los extensos apagones, explícame. Estamos cansados. Explícame, vas con eso. Sobre todo que se vaya en la noche, en la madrugada, ¿cómo puedes dormir en paz así? Y así que estemos de largo, a mí se me va en la madrugada. No se me va en la madrugada. Es horrible, no se puede dormir así, es imposible, por favor, o sea, hagan un cambio. Manda a rodar, manda a rodar. Jorge Escobar habló con ellos, veamos. Apurada llegó con su hija a pagar la planilla del mes a las oficinas de Senel, en La Garzota, norte de Guayaquil. Pero salió más indignada que los dueños de los locales, golpeados por los apagones. Ahora me sale 147, imagínense con tantos apagones que hay. Y tanto. ¿Y tiene muchos electrodomésticos o focos? No, no. ¿Tu casa es grande? No. Adela se sumó al malestar colectivo, sin luz y con la delincuencia al acecho. 40, 50 máximo, pero ahora me ha salido más, 72 dólares me ha salido. ¿Y no se justifica según ustedes? No, pues porque sí hemos tenido apagones. No es una historia nueva. Desde hace 20 años los abonados han hecho filas y exigido indemnizaciones. Carlos Pacheco también llegó con apremio y es quizás el más ardido. De 200 dólares a 500 dólares. ¿A pesar de los cortes? A pesar de los cortes. Es una desbarajustia aquí. ¿Y no ha puesto la queja ya? ¿A quién se queja aquí, hermano? Pague para asumir el problema y nunca solucione. Los apagones no están causando daño porque se dañan las cosas, los víveres que uno le compra a la familia. En Senel informaron que no podían poner a ningún vocero porque el ministerio no los autoriza. La cosa es que Mélida estaba entre dos aguas. Entonces no pudo cancelar. No pude. ¿Qué va a hacer? ¿Va a sacar plata? No, no tengo de dónde ir. Ya vine sacando lo último que tenía, el último ahorro. Y se fue a servicio al cliente donde debía esperar, sentada, alguna solución. Informó Jorge Escobar. A ver, Vascones, cuéntame entonces. No se puede hablar de nuestras penurias. No, no, porque la importancia es el pueblo ecuatoriano. Todos también somos el pueblo. Yo no puedo presentar una denuncia aquí. También puedo presentar la denuncia. Esto no es la comunidad. Ay, Dios mío. Pero a ver, es que usted tiene que hacerle caso a la productora. La productora dice... Lupita, Lupita. ¿Qué le dice Lupita? La madrastra preferida. Eso, Lupita la gruita. Lupita, por favor. Bueno, dile, dile. Bueno, la verdad es que nosotros en ese momento, en ese instante, vamos a abrir nuestra línea telefónica para que nos escriban. ¿Cuál es el inconveniente? ¿A qué hora se va en su sector? ¿Y qué es lo que están esperando? Obviamente lo que todos queremos, que ya no hayan más cortes. Pero también, si tienen alternativas, alguna solución, algo que se pueda dar, por favor, escríbanos al 096-958-5650. ¿Se le dañaron los electrodomésticos? Eso queremos saber, que eso le ha pasado a la mayoría. Yo lo que quiero saber es lo que dice acá, y está el señor ahí todo desesperado. Se hay apagones. Si no se puede, ¿qué hay complicaciones? ¿Por qué sale 300 dólares? ¿Por qué sale 500 dólares? Explícame si hay apagones. Tiene que reducirse, reducirse. No, de trepar. Eso es lo que yo no entiendo. Si hay apagones, no hay energía continua, ¿por qué rayos? ¿Por qué es electricidad? ¿Por qué rayos sale esto? Yo creo que... Cuando he hecho convertidas de eso, que por qué le salen las plantillas elevadas, resulta ser que la gente reclama y dicen, no, lo que pasa es que tiene deudas pendientes. Siempre salen con algo como para justificar lo injustificable. Chicos, ¿cuándo comenzaron los apagones? O sea, nuevamente se retomaron... No, 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 ¿cuándo comenzaron? ¿Por qué? ¿La primera vez? En el año pasado llovió y ya no hubo apagones. Claro. Terminado. Y hubo apagones ahora en abril, ¿no es cierto? Y en marzo hubo ciertos apagones también. Pero muy poquito. Muy poco. La plantilla que está apagando ahorita la gente en abril es el consumo de marzo. Cuando sale la próxima plantilla, ahí es que vamos a ver el consumo de abril, donde van a ver, deberían, comillas, va a ver dos cosas. Uno, menos consumo por los apagones. Y dos, el 50% de rebaja. Pero esa es la plantilla de abril que sale en mayo. Claro, en mayo, en el mes de mayo. Y ahí no son que esperar. Pero sea lo que sea, Rodolfo, siempre hay problemas igual. Entonces está bien 500 dólares. No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Recuerdan acá el caso que nosotros sacamos de una persona que lo pudimos ayudar, que era una persona que vivía en Montesinaí y debía como mil dólares? Tú sí que hablas, Báscoli. Déjame terminar la idea. A menos que esta plantilla, ahora estamos abril, ¿no? Estamos abril. ¿Marzo fue el mes más caluroso del año o no? Sí, y también hubo apagones, pero pocos. Quizás puede ser por eso, ¿ah? Quizás puede ser por eso. Porque la gente tenía prendido el aire todo el día. Quizás. Y ahora también vamos a estar en lo que cabe. No, porque tienes menos horas. Tienes menos horas, pero hermano, en las menos horas que uno tiene, uno prende el aire porque es un calor. ¿Por qué le dice hermano a Rodolfín? Si consumes menos horas, evidentemente pagas menos. Ahora, si consumiendo menos horas te quieren sacar una planilla que, igual cuando no había apagones, quiere decir lo que yo siempre he dicho, que la hacen él, sino que, ¿cómo es? La madrastra, Lupita, por favor. Lupita, por favor. Lupita, la gruita. Hasta duelo se bate por defenderlo. Vamos a ver la planilla de abril que sale en mayo. Ahí lo ponemos. Esperamos el 50%, ahora el 50. Así es. 50%, 50%. Oiga, donde no salga el 50% los ponemos en la parrilla. Estoy defendiendo a Carly. Le sale el barro a usted, Rosita. Pero es que le estoy defendiendo y se pone brava conmigo y yo me la defiendo. Así es. Bueno. Oiga, y este... Es que cuando lo atracan a la productora me molesta. Lucita, por favor. No, yo digo que me imagino que usted va a dar la gabardina del año, ¿verdad? Yo creo que ahí podría usted incluir, ya le subieron nomás, acá también dentro de lo que pueda ser. Claro, ¿cuándo la va a dar? ¿En diciembre la gabardina del año? Bueno, imagínese que darla en octubre es un poco anticipado. Claro. Pues diciembre. Ya hay un ganador. No, todavía hay que ver. Para mí, para mí hay un ganador ya. ¿Estivo? Sí, definitivo. Definitivo. Y ¿saben qué? Escríbanos, por favor. Sí. 0-9-C. Ya, ya, de una. A ver, ponga.